¡No puedo creerlo! ¡Funciona! ¡Es un milagro! ¡Has volado, Ezio! ¡Has volado! Sí, pero no muy lejos. Bueno, ¿y qué esperabas? La máquina no está diseñada para largos vuelos. Aún así, deja que revise otra vez mis planos. A lo mejor hay algún modo de prolongar la duración del vuelo. Ezio, me han dicho que Carlo tiene el veneno. Debemos apresurarnos. Antonio, este es Leonardo, el maestro que ha inventado este pezo de merda. Eh, no es culpa de la máquina, sino mía. He comprobado una y otra vez los planos. Es imposible. No sé cómo hacer más largo el vuelo. ¡Menuda idea de locos! ¡Eureka! ¡Eureka! ¡Soy un genio! ¿Qué hace ahora? Es el calor. Necesito fuego. El aire caliente bajo las alas levantará la máquina. Leonardo, ¿de qué nos va a servir prender una hoguera? Una hoguera no, Ezio. Una docena. Y repartidas por toda la ciudad. Suficientes como para llevarte de aquí al Palacio Ducal. ¿Cómo? Ah, capisco. Mis hombres lo harán. Pero te olvidas de los guardias. Tranquilo. Yo me encargaré de ellos. Diré a mis hombres que se muevan por detrás de ti y mantengan estas posiciones. Prenderán las hogueras justo cuando el sol se ponga sobre San Marcos. ¡Soy un chaldón! ¡Soy un chaldón! ¡No! ¡YN j targeting. ¡Y que se mueva! ¡Soy un chaldón! Lo lamento, no creía. 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 ¡Allí! ¡Está allí! ¡A por él! ¡Fuera! 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 Gracias por ver el video.